Hay saldo positivo entre los empleos creados y los perdidos, aseguró el secretario del trabajo Javier Alarcón. Si bien reconoció que hasta julio de este año se han perdido 254.531 empleos y en 2008 se esfumaron 37.535. Pero si tomamos en cuenta que en 2007 se crearon 527.306 empleos, solo es cuestión de sumar y restar. Si sumamos y restamos los positivos y negativos a lo largo de estos dos años y medio aproximadamente de la administración del presidente Calderón, tenemos un saldo positivo de 233.320. Al participar en las audiencias públicas sobre la crisis que se llevan a cabo en el Senado de la República, Javier Lozano solicitó al Congreso de la Unión apoyo político y presupuestario para continuar con los programas de empleo, así como para concretar una reforma laboral. Por su parte, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, dijo que la caída del comercio mundial impactó a México. Informó que las importaciones y exportaciones representan para México un mercado de 600 mil millones de dólares y que las pymes fueron las más afectadas por la excesiva regulación en los tratados para exportar. La paradoja es que mientras las pymes generan el 72% de los empleos, solo exportan el 10%, mientras que las grandes empresas se quedan con el 90%. La complejidad, la burocracia, el exceso de regulación en la implementación de los tratados prácticamente excluye a pequeñas y medianas empresas de poder accesar a esos mercados. Por eso es necesario, dijo, una cruzada por la competitividad. Ricardo González Sada, líder de la Coparmex, llamó a concretar verdaderas reformas estructurales. Tal como están las cosas, las reformas estructurales tienen que ser en verdad estructurales y no parches o arreglos provisionales o incompletos. Sin ese tipo de reformas, y en particular de tres de ellas, la hacendaria, la laboral y la energética, no hay forma de que México avance a la velocidad que necesitamos. Además, pidió cancelar el programa de reducción de aranceles que ha puesto en aprietos a sectores como el textil, el siderúrgico y el aceitero.